Yo en estos días estuve en un sitio y salí del evento, los muchachos son testigos, y cuando salí, iba por una calle, salió gente a saludar, y de repente consigo un hueco, la mamá de los huecos. El hueco tenía, era verde, estaba lleno de agua, y le estaban haciendo un árbol, cuánto tiempo tenía ese hueco ahí, y eso no lo vio nadie, tiene que pasar maduro por ahí, a las 24 horas el hueco estaba tapado, ah, porque pasó maduro, y el alcalde, y el concejal, y el poder popular de ahí. No tienes una pala, compadre, vete como alcalde, y con la comunidad, mira, por ahora no puedo tapar este hueco tan bravo que hay aquí, y lo tapo con cemento, no vas a poder conseguir una paque cemento, me vas a decir que no.